¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo ha logrado con The Division, un juego de acción en tercera persona con coberturas en un mundo abierto, una ambientación fantástica y elementos de rol en la gestión del inventario y en el botín que obtienes en cada combate. Pero sobre todo, es un gran juego. Bien hecho, algo nuevo, fresco y muy divertido. Todo muy orientado al juego social y al multijugador. Es impactante el contexto en que transcurre el juego. Nueva York ha sufrido un ataque biológico en forma de terrible epidemia. Se ha desatado el caos y reina la ley del más fuerte. The Division son agentes que llevan una vida normal y se activan solo en casos de emergencia, como el que se ha planteado en la ciudad. Tu objetivo, como uno de estos agentes, es entrar en Manhattan para ayudar a los civiles supervivientes, descubrir qué ha sucedido con los primeros agentes de The Division, que han desaparecido, y quién ha creado la pandemia. Aunque la ambientación es increíble, la historia de fondo no es demasiado elaborada. Pero aquí y allá tienes historias interesantes. Y sin duda el universo del juego tiene mucho potencial. Tras una espectacular intro, creas a tu personaje con un editor bastante limitado. Superas unas cuantas misiones de calentamiento y llegas hasta el centro de Manhattan. En lo jugable no es demasiado complejo, pero hay una gran cantidad de opciones para personalizar el armamento y el equipo, incluso cuando ya estás en niveles altos. The Division consigue animarte a jugar más y más, porque quieres mejorar las habilidades y también las armas, ya que se nota mucho cada mejora que les haces. Los tiroteos son divertidos siempre y te estás moviendo constantemente. Empiezas peleando con pandilleros, pero poco a poco los rivales son más duros y peligrosos. Y están más organizados. El mundo abierto está repleto de contenidos interesantes, misiones y tareas de todo tipo. Pero lo cierto es que a las pocas horas se nota que este contenido secundario tan abundante es un poco de relleno y se vuelve repetitivo y aburrido. Pero en este caso no es un problema, porque las misiones principales son geniales. En cada misión hay nuevos enemigos y escenarios diferentes. Los tiroteos son intensos y hemos vivido momentos muy emocionantes. El diseño de los escenarios es excelente y hay muchas posibilidades de abordar cada misión. La inteligencia de los enemigos es muy irregular. Tan pronto huyen cuando les queda poca vida o intentan rodearte, como se quedan al descubierto de forma absurda. Pero tampoco estos fallos son un problema, porque los enemigos son tan variados y agresivos, y hay tantos, que te lo ponen difícil. Siempre hay montones de enemigos, explosiones y disparos. Sobre todo cuando sois cuatro jugadores, ya que el número de enemigos depende de cuántos seáis en el escuadrón. Por eso, aunque puedes jugar en solitario si quieres, nos ha parecido que es mucho mejor jugar en compañía, ya sea con amigos o con desconocidos. Cada jugador se equipa con dos habilidades especiales como colocar torretas, curar o coberturas reforzadas. Cuando juegas con otras personas es cuando se ve la complejidad estratégica de The Division, y donde muestra que es una aventura de acción y rol, como dicen sus creadores. Esa combinación gustará tanto a los que busquen acción rápida e intensa, como a los que quieran algo más estratégico, o los que busquen la profundidad del rol, que podrán estar horas configurando el equipo. Se nota la influencia de Destiny, sobre todo de lo mejor de Destiny. Ubisoft ha apostado por algo diferente con la Zona Oscura, una sección amplia del mapa en la que te cruzas con otros jugadores y puedes colaborar o pelear con ellos. En estas calles de Manhattan está el botín más valioso y los enemigos más duros. Puedes convertirte también en un agente renegado y atacar a otros jugadores, aunque con esto se pondrá precio a tu cabeza. La Zona Oscura es una aventura inesperada cada vez que entras en ella. Puedes encontrarte con jugadores que te traicionan en el último momento, o con grandes camaradas. Es un excelente generador de historias y aventuras. Una idea muy, muy ingeniosa. Las primeras 35-40 horas de juego son muy buenas. Y además tenemos la Zona Oscura. Ubisoft tiene un plan de contenidos que durará un año, con misiones diarias, semanales e incluso raids. Es cierto que el juego no se ve tan bien como la primera vez que lo mostraron allá por 2013. Pero es de lo mejorcito que ha llegado a las nuevas consolas, con unos escenarios muy trabajados y detallados. Y no solo eso, puedes explorar toda la ciudad. Y los tiempos de carga están muy bien camuflados. La iluminación, el ciclo día-noche, los cambios climáticos… Todo está genial y funciona a 30 imágenes por segundo en PS4 y Xbox One. Esto no quiere decir que sea perfecto. Hay algunos fallos. Animaciones algo bruscas, NPCs que actúan de manera absurda… O lo que tardan en cargarse las texturas. El doblaje al castellano tiene grandes saltibajos. La banda sonora no destaca ni para bien ni para mal. Y los efectos de sonido cumplen, quitando algunos pequeños cortes que se producen a veces. El matchmaking funciona de manera correcta. En Xbox One, la versión que hemos jugado, la experiencia online ha sido suave. Tom Clancy's The Division ha tenido un desarrollo largo y temíamos que nos decepcionase. Pero supone un paso adelante para el género de acción que estaba algo anquilosado. Intenta innovar en muchas cosas y destaca sobre todo por la zona oscura. Es un juego de acción genial, muy divertido y emocionante para jugar en solitario o en equipo. Parece que han incendiado el bloque. Tenemos que investigar el apartamento del sospechoso mientras siga intacto. ¿Sospechoso? Pero si está claro. ¿Inocente hasta que se demuestre lo contrario? Por favor, conozco a ese tío. ¿I ksi!? ¿Por qué?